Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Virtual Trainer en 7 Televalencia. Soy Mar Sobrino y hoy nos vamos a por la clase número 23, que además os traemos. Una clase de pierna y de glúteo. O sea, es una de esas clases buenas que vamos a notar y que necesitamos energía para ello. Aparte de energía, necesitamos peso, porque hoy vamos a hacer los ejercicios con peso, así son más intensos, y una silla también, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de silla nos vale. Lo preparamos todo y nos vamos a por ello. Muy bien, antes de la clase vamos con el calentamiento. Empezamos por arriba, a un lado. Al otro, adelante. Muy bien, vamos atrás. Grande, atrás. Eso es. Adelante. Muy bien, brazo hacia adelante. El peso si queréis, si lleváis mucho peso, os lo digo siempre que hacemos pierna, pero bueno, lo podéis poner con una mochila. Os cogeis una mochila, la llenáis con el peso que queráis, con botellas de agua, con lo que queráis, y eso os puede venir muy bien, si es poquito, pues lo podéis llevar en la mano. Vale, atrás. Muy bien, hacia adelante. Vale, abrimos y cerramos. Muy bien, uno arriba, otro abajo. Cintura, eso es, a un lado y al otro. Genial. Ladera. Poniendo a un lado, al otro. Muy bien. Talones atrás. Ahí. Llegando a tocar. Flexione bien rodilla. Entra en calor. Muy bien, rodillas arriba. Subiendo bien. Una y otra. Vale, genial. Las dos juntas. Al lado. Al otro. Vale, aquí y yo, hacia afuera. Hacia adentro. Cambio. Hacia adentro. Muy bien. Extendemos, abrimos y bajamos a un lado y al otro. Eso es. Uno y otro. Uno bajamos bien y otro. Muy bien. Un poquito más. Doble. Y un poquito de sentadillas, sentadillas normales. Pies abiertos a la altura de los hombros. Y bajamos ahí. Eso es. Bajamos. Muy bien. Espada recta. Estamos calentando solo, ¿eh? Eso es. Muy bien. Ladera atrás. Un poquito más. Vale, bien. Perfecto. Perfecto. Vámonos ya con el primer ejercicio. Vamos a necesitar la silla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una sentadilla búlgara. ¿Vale? Ya la hemos visto. Ya la conocéis. Pero os explico. Llevamos un pie atrás. ¿Vale? El otro va hacia adelante. Y vamos a bajar. ¡Uy! Vamos a bajar. Ahí. ¿De acuerdo? Intentamos que la pierna se quede en ángulo de 90. Nuestro torso puede estar un pelín inclinado hacia adelante. Y así de esa manera haremos más hincapié en glúteo en lugar de en cuádriceps. Si queremos hacer más hincapié en cuádriceps, vamos a mantener nuestro torso más recto. Si queremos glúteo, inclinamos un pelín hacia adelante. ¿De acuerdo? A ver si consigo... Que no se mueva. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Preparadas? Primero una pierna y luego la otra. Nos colocamos. Vale. Tres. Dos. Vámonos. Y uno. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bien. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Cambiamos. El otro pie arriba. Cogemos la posición. Ahí. ¿Preparados? Preparadas. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Bien. Descansamos. Respiramos un poquito. Y lo vamos a volver a repetir. Bien. Vamos con la segunda ronda ya. Nos volvemos a colocar. Pie arriba. Adelantamos. Y vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Tras. ¿Vale? Preparados. Preparadas. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Otro pequeño descanso. Y nos vamos ya por la última repetición de este ejercicio. Respiramos. Todo lo que es pierna cansa. Cansa mucho. Son músculos muy grandes. Pero bueno. Vamos recuperando. Y nos vamos ya. Última repetición. De esta sentadilla búlgara. ¿Lo tenemos? Vámonos. Nos preparamos. ¿Vale? Tres. Dos. Y. Uno. Dos. Tres. Diez también. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Cambio. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Tenemos la sentadilla búlgara hecha. Descansamos un poquito. Nos vamos ya por el segundo ejercicio. Muy bien, segundo ejercicio ya. Vamos a coger el peso. Si lo lleváis en mochila, intentar que no cuelgue. ¿Vale? Porque vamos a llevar nuestro peso hacia abajo y si no nos chocará en el suelo. Entonces para que no nos choque, pues eso, la cogemos tumbada y mejor. ¿De acuerdo? Os explico. Espalda recta, piernas rectas, flexionan un pelín solo, ¿vale? Y vamos a bajar echando nuestra cadera hacia atrás y el peso se queda muy cerquita de nuestras piernas rozando, bajar rozando, cadera atrás, espalda recta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a por el peso muerto. Preparados, preparadas. Tres, dos y abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Eso es. Siete. Acordaos, espalda recta. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Once. Y doce. Vale, perfecto. Perfecto. Descansamos, respiramos diez segunditos. Este ejercicio lo vais a notar sobre todo en femoral, ¿vale? Toda la parte de atrás y en glúteo también. Es ahí donde tiene que, no lo tenéis que notar. Vais a notar como que tira también. Y apretamos en la zona a la que contraemos, ¿vale? Contraemos para subir arriba, toda la zona de atrás. ¿Preparados, preparadas? Segunda. Doce más, como mínimo. Tres, dos, y abajo. Eso es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Alargamos a quince. Venga, que son solo tres. Tres. Dos. Una más. Y última. Eso es. Muy bien. Genial, genial. Respiramos un poquito. Diez segunditos. Muy importante los detalles en este ejercicio para hacerlo bien. Bajar con la espalda recta. Echar cadera hacia atrás cuando bajamos. Poquito a poco. Bien, ¿lo tenemos? Venga, vámonos. Última repetición ya. De peso muerto. Nos colocamos. Tres, dos y. Uno. Dos. Bien. Tres. Cuatro. Eso es. Cinco. Seis. Siete. Seguimos. Ocho. Espalda recta. Nueve. Muy bien. Diez. Venga, que acabamos. Once. Ya casi. Doce. Tres últimas. Tres. Dos. Y. Uno. Bien. Genial. Genial. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Podemos respirar. Y nos vamos ya por el tercer ejercicio. Bien. Para este tercer ejercicio, seguimos con el peso. Lo podéis llevar en mochila. Y aquí lo podemos llevar a los lados, ¿vale? O lo podemos aguantar aquí, como queráis. Os explico. Vamos a llevar una pierna por detrás. Y bajamos. Abrimos. Cambiamos. Bajamos. Eso es. Vamos aquí. Buen mochila. ¿Bien? ¿Sí? Vámonos. Tres. Dos. Y. Uno. Y uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Muy bien. Seis. Seis. Dos más. Siete. Apretamos glúteo. Siete. Venga. Ocho. Y última. Ocho. Vale. Bien. Descansamos. Descansamos. Respiramos. Este ejercicio lo vamos a combinar con otro. Por supuesto también para pierna y glúteo. Ahora os explico. Seguimos con peso. Vale. Y ahora nos pasa parecido al peso muerto. El peso va a ir abajo. Entonces si vais con mochila, mejor si la ponéis tumbada que de pie. Vale. Porque vamos a bajar ahí. Vale. Van piernas abiertas. Puntas de los pies hacia afuera. El peso lo dejamos caer. Vale. No lo aguantamos aquí. Sino que lo dejamos caer. Espalda recta. Y apretamos glúteo para subir. Ahí intentamos bajar todo lo que podamos. Y subimos. Muy importante. Espalda recta también. ¿Sí? Pues venga. Vamos a por él. Preparados. Preparadas. Tres. Dos. Y abajo. Uno. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Nueve. Diez. Once. Y doce. Bien. Perfecto. Descansamos un poquito. Y volvemos de nuevo al cruzado. Repetimos. Volvemos a cruzar por detrás. Otras ocho. Tenemos posición. Preparados, preparadas. Tres. Dos. Y vámonos. Uno. Y uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Vamos. Nueve. Nueve. Bien. Descansamos. Respiramos. Quince segunditos. Y nos vamos a sentadillas sumo. Nos quedamos aquí. Preparados, preparadas. Pios abiertos. Puntas hacia afuera. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Espalda recta. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y. Doce. Bien. Nos queda nada. Nos queda nada. Una más. De estos dos. Y luego nos quedará un ejercicio. Respiramos un poquito. Nos preparamos. Otra vez cruzada. Tres. Dos. Y. Venga. Que es la última. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Una más. Y nueve. Nueve. Perfecto. Cogemos aire. Diez segundos. Y nos vamos a por la última de sumo. Abrimos. Puntos hacia afuera. Peso abajo. Y. Uno. Venga. Con fuerza. Dos. Tres. Eso es. Cuatro. Cinco. Seis. Venga. Esas piernas. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Una más. Y. Doce. Bien. Perfecto. Muy bien. Este ha sido duro. Esta combinación. Respiramos. Y nos vamos ya por el último ejercicio. Muy bien. Pues vamos con el último ejercicio. Que para mí es uno de los mejores para glúteos. Vamos a necesitar. Yo lo voy a hacer por ejemplo en sofá. Creo que es una muy buena opción para hacerlo en casa. Porque. Os explico. Vamos a. Apoyar nuestras escápulas. Y vamos a levantar. Nuestra cadera. Vale. Como veis. La fuerza. Hacia atrás. Hace que. Donde nos estemos apoyando. Se vaya a mover. Por lo tanto. Un sofá pesa lo suficiente. Como para no moverse. Si no lo podéis hacer en una silla. La pegáis contra la pared. Y ya estaría. Vale. Repito. Apoyamos escápulas. Vale. En sofá. Silla. Lo que tengamos. Y de ahí levantamos nuestra cadera. Apretando glúteo. Es el glúteo. El que aprieta. Y sube. Bajamos. Subimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vale. Vámonos a por 12. Colocados. Colocadas. Habéis elegido el sitio. Venga. Vámonos. 3. 2. Y. Arriba. Eso es. 2. 3. 4. Podéis poneros algo de peso en la cadera. 5. 6. Para que sea un pelín más intenso. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Y 12. Vale. Descansamos. Como os decía. Podéis poneros algo de peso. Vale. Si tenéis la mochila. La mochila. La pesa. Lo que tengáis. Y así. Se nota un poquito más. ¿Preparados? 12 más. 3. 2. Y. 1. Eso es. 2. 3. 4. 5. 6. Venga. 7. 8. 9. 10. 2 más. 11. Y 12. Vale. Descansamos. Nos queda última repetición del último ejercicio. 12 más. De este hip thrust. Y acabamos. Ya lo tenemos hecho. Venga va. Cogemos aire. Fuerza para el último. Apretando bien glúteo arriba. 3. 2. Y. Apretamos. 1. 2. Apretamos ahí. 3. 4. 5. Venga que es el final. 6. 7. 8. 9. 10. Las últimas. 11. Y 12. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues ahora sí. Ya podemos dejar peso. Y nos vamos a estirar. Respiramos y estiramos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el entrenamiento de pierna y glúteo? Duro, ¿no? Vamos estirando. Cambio. Bueno, seguramente mañana y pasado puede que tengáis un poquito de caleta si le habéis dado caña. Más activa. Cambio. Pero bueno, unas piernas fuertes y un glúteo fuerte. Sano. Muy bien, este bonito también. Muy bien. Muy bien. Lo de arriba. Muy bien. Muy bien. Bueno, y hemos quemado unas cuantas calorías también. Ya ni equilibrio me quedó. Eso es. Perfecto. Ahí, adelante. Cambio. Muy bien. Pues ya lo tendríamos hoy. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que hayáis notado un buen trabajo. Y nos vemos de nuevo en próximas clases mañana. Mañana, diez y media. Repetimos aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Adiós.